¿Qué es el TPP? Con el TPP, que se está discutiendo en el Senado para ser ratificado, vamos a llegar a seis nuevos mercados, con los que no tenemos tratado de libre comercio en la actualidad, a 300 millones de consumidores más. 1.500 millones de consumidores si se ratifica el TPP. Esta es una oportunidad. Cuando hay retos, cuando hay coyunturas difíciles, hay que echarse para adelante y no hay que echarse para atrás. Por eso cuando decimos podemos modernizar y actualizar el Tratado de Libre Comercio, lo que queremos decir, vamos a más. Queremos llegar a más. Actualicémoslo, porque después de 22 años, hay cosas que podemos hacer mejor y que están incorporadas en el TPP. Eso quiere decir modernizar y eso quiere decir actualizar. Profundizar, echarnos para adelante y abrazar las oportunidades que ofrece un mundo que está interconectado, que es globalizado y que además es así, no porque queramos va a dejar de ser así. El que se aísla, el que genera división, el que construye muros en lugar de tender puentes y encontrar áreas de oportunidad, no va a poder enfrentar solo los retos, los múltiples retos que tiene el siglo XXI, pero lo que es peor, no va a poder aprovechar las oportunidades que abre un mundo interdependiente, tecnológicamente desarrollado, donde la información está al alcance de todo mundo y donde México está decidido a aprovechar todas sus ventajas comparativas para hacer cada día más grande, más próspero y mejor.